Hola a todas y todos, seguimos con la transmisión de Inmersiva UA. Ahora nos toca un panel que se titula Investigación en Arte y Educación con Tecnologías Inmersivas. Está compuesto por Manuel Eguía, que es doctor en física de la UA, es profesor titular de la Escuela Universitaria de Artes en la Universidad Nacional de Quilmes, investigador independiente del CONICET y director de Laboratorio de Acústica y Percepción Sonora de la UNQUI, en la Universidad de Quilmes. Él nos va a presentar los trabajos de investigación que se generan en el marco de este laboratorio. Y por otro lado tenemos a Eugenio Tawada y Sergio Barreto, que ellos componen lo que se llama El Estudio y Latina. Y bueno, Eugenio es licenciado en Artes Audiovisuales en la UNA, es egresado de la ENERC en Diseño Sonoro. Él trabaja en diversos proyectos audiovisuales lineales e interactivos y en el desarrollo de obras artísticas en espacios virtuales. También es docente y coordina el área de sonido en Image Campus. Sergio es desarrollador de videojuegos profesional y se ha desempeñado en el área audiovisual en programación de software y en el desarrollo de videojuegos en proyectos de Advert Gaming, Serious Games y juegos para niños y educativos. Es docente y coordinador del área de videojuegos en el Instituto Image Campus. Bueno, Manuel, te paso la palabra, cuando quieras podés comenzar. Muchas gracias, Ramiro. Y bueno, muchas gracias por la invitación a la gente de ADUBA y al clúster audiovisual. Estuve ayer pispiando y hoy mucho menos, pero ya me voy a poner al día con las charlas de este encuentro. La verdad, muy interesante la variedad de propuestas. Yo voy a hablar un poco de la parte de investigación así más científica y un poco de investigación en artes que estamos haciendo en el laboratorio. Voy a compartir pantalla. A ver si, para compartir un tab solamente. Vamos a probar. Estoy compartiendo. A ver, voy a arrancar la presentación. Estoy compartiendo la presentación. Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, sí, se ve. Bueno. Bueno, entonces la idea es hablar de investigación en la parte de neurociencias, que es un poco del lugar donde venimos. Acá, este proyecto lo estamos llevando adelante con Ramiro Vergara, que es biólogo. Con él arrancamos este proyecto del laboratorio de acústica y percepción sonora. Es un laboratorio de investigación científica dentro de una escuela universitaria de artes, donde participan además de investigadores, músicos y ahora artistas visuales también, planteando preguntas que son relevantes desde el punto de vista de la ciencia y también desde la investigación artística. Entonces, contarles un poco cómo entraron las tecnologías inmersivas hace un par de años en el laboratorio y qué provecho estamos sacando de eso. Además, bueno, de Ramiro y yo, está Ignacio Espiosas, que es ingeniero, Pablo Echemendi, que también es físico, y bueno, muchos graduados también de la Escuela Universitaria de Artes, Martín Procia, bueno, voy a enumerar a todos, es muy largo. En este proyecto en particular, Valeria Sol Gómez y Esteban Lombera están trabajando con una beca con ICET, haciendo el doctorado con temas de realidad virtual. Ahora se incorporó otro becario, que es Joaquín Serviño. Y bueno, básicamente estamos trabajando en varios proyectos que tienen que ver con la percepción del espacio, tanto visual como auditivo. Esta es una imagen del laboratorio, digamos, como está actualmente, pre-pandemia, digamos, es un lugar así de trabajo, como podrán ver, tiene sus marcas de los años. Con este proyecto empezamos hace unos años, en el año 2007. Está ubicado en lo que hoy es el predio de la Universidad Jauretche, que antiguamente también la Universidad de Quilmes tenía un espacio ahí. Esto está en Florencio Varela. Y esto es un espacio acustizado de aproximadamente 12 por 7 metros. Lo cuento porque en particular después las recreaciones en realidad virtual son a partir de ese espacio. Este es el espacio real donde hacemos medidas acústicas. Acá, por ejemplo, estamos midiendo las características acústicas del laboratorio usando un parlante. A ver si puedo activar el cursor. ¿Se ve el cursor? Sí, sí, se ve. Bueno, tenemos un parlante calibrado y una cabeza, es una cabeza, digamos, con la modelo de las orejas, todo, y micrófonos en el lugar de los oídos. Con esto podemos hacer grabaciones binaurales. Esto seguramente habrán los chicos de Latina después también, que trabajan con esto. Y la idea es que cuando uno trabaja en este espacio puede hacer experimentos de este tipo. La línea que desarrolló Ramiro Vergara, que está desarrollando Ramiro Vergara, parte a partir de la investigación en cómo percibimos las fuentes sonoras, sobre todo en profundidad, en el espacio. Es uno de los temas que está menos estudiado, en general se estudia mucho más la parte angular. Entonces este tipo de experimentos se coloca un carrito, el parlante de un carrito va a diferentes distancias, y la persona, en este caso con los ojos vendados, tiene que responder a qué distancia se encuentra la fuente. Obviamente que esto también está influido por las características acústicas del espacio, y las características acústicas del espacio, por ejemplo, la revelación influyen en cómo percibimos esta fuente. Y acá pueden ver dos espacios, esto no es en el laboratorio, sino en el nuestro laboratorio, sino en un laboratorio que está en GONET, el Laboratorio de Acústico de Illuminatecnia, un trabajo que también hicimos hace un par de años. Son dos espacios con características acústicas muy contrastantes. Este espacio tiene tratamiento acústico, pero tiene cierta pequeña revelación. Esto que ven ustedes a la izquierda es una cámara anecoica, es un lugar que no tiene nada de reflexiones, nada de revelación, es un lugar idealmente seco, es muy extraño la sensación de entrar ahí, de hecho hasta el piso uno camina sobre una malla metálica, y a la derecha se ve un espacio, una sala reverberante, es un lugar donde uno palmea y el sonido está a cinco segundos sonando. Y lo que estamos haciendo acá no es un experimento de percepción de distancia auditiva, sino visual. O sea, las luces se apagaban y la persona tenía que juzgar a qué distancia se encontraban estos targets visuales, unos acrílicos que se movían con unos motorcitos, y entonces este experimento de percepción visual, lo que mostramos en este trabajo es que el entorno auditivo, que está dado por dos ambientes muy contrastantes, un lugar muy reverberante y un lugar muy absorbente, afecta la percepción visual de distancia. Es decir, las personas que estaban en la sala anecoica percibían las fuentes, percibían los cuadraditos iluminados más cerca que en el espacio reverberante, con una diferencia muy significativa. Este trabajo es importante porque en general está muy estudiado cómo el ambiente visual influye a la percepción auditiva. El efecto ventrílogo es un ejemplo muy claro de esto. Cuando ustedes escuchan el sonido de un parlante pero ven que la persona mueve los labios en otro lugar, piensan que el sonido sale de donde la persona mueve los labios. Es decir, la visión espacialmente afecta mucho de dónde percibimos que proviene un sonido. Ese es uno de los pocos trabajos donde muestra que la audición también puede modificar la percepción espacial visual. Bien, entonces la idea de esto es que uno puede disponer de un espacio como el que tenemos en el laboratorio de 12 por 7 metros, puede cambiar las características acústicas, tenemos paneles móviles, por ejemplo, que se pueden quitar, colocar o sacar. Uno puede contar con este tipo de espacios, con espacios diferentes, pero hasta un cierto punto. ¿Qué pasa si uno quiere estudiar cómo influye? Algo que hicimos acá es que las personas nos dijeran después cuál era el tamaño percibido de la sala, qué tamaño pensaban que tenía la sala. Estas dos salas tienen las mismas dimensiones. Y la gente percibía como más amplia la sala que tenía más reverberación. ¿Hasta dónde se puede llevar esto? ¿Cómo se puede tener un control mucho más fino del estímulo que presentamos en el experimento? Y bueno, y acá entra el tema de la realidad virtual. Yo puedo armar un entorno inmersivo, puedo que la persona, en lugar de estar mirando la sala real, esté mirando a través de un casco una sala, una sala reconstruida, no hace falta, en este caso no es una réplica del laboratorio, pero puede modificar incluso los materiales, puede modificar las dimensiones, hacer una sala más pequeña o más grande. Esto, lo que ven acá, en realidad es una imagen 360 desplegada en una proyección equirectangular. Cuando la persona se coloca el casco puede girar la cabeza y está dentro de esa sala. O una sala más grande, como esta es una sala de 18 metros, a diferencia de esta que tiene 6 y esta que tiene 12. Y uno puede pensar en un experimento donde la persona está viendo una sala de las características que uno imagina. Entonces, esto es la idea de cómo entra el tema de las tecnologías inmersivas en el laboratorio. Es decir, lo que nos permite tener un casco de realidad virtual con controles, es decir, que la persona pueda además responder utilizando los controles y recibir estímulos ya sea a través de un parlante o ya sea a través de auriculares, es poder jugar con la idea de, por ejemplo, partir de un experimento donde todo, tanto la sala como el que mostré al principio, tanto la sala sea real como el estímulo auditivo sea real. Sería como el experimento este que mostré al principio. La persona, en este caso, con los ojos descubiertos, está mirando un parlante en una sala real y escuchando el sonido que viene del parlante real. Eso es algo que se utiliza como una calibración. En general, ahí en ese caso las respuestas son súper precisas. cuando interviene lo virtual, tanto en lo auditivo como en lo visual, lo que se sabe por trabajos anteriores es que aparece una gran subestimación de las distancias. Es decir, yo coloco a lo que está a 8 metros y la persona dice que está a 6 o que está a 5. Eso es una de las grandes limitaciones también que existe con las tecnologías inmersivas. La percepción espacial cambia cuando nos colocamos un casco de realidad virtual. Esto sabe también que sale muy bien la gente que hace Cine 360, algo que en algún momento hablamos con Campuzano cuando vino a la universidad. Justamente en la charla anterior un disertante hizo un comentario sobre eso. Él hace una integración del espacio real a la virtualidad que el espectador tiene y tenían problemas con justamente calibrar la distancia de los objetos en el espacio. Y eso fue un trabajo que de prueba y error y no fue a través de una investigación. Así que es muy interesante que estén desarrollando investigaciones y llegando a resultados con respecto a eso, Manuel. Bien, la idea justamente es eso, poder revertir ese sesgo que existe en la percepción espacial. Piensen, por ejemplo, quizás no se da de una manera tan acentuada en la percepción de distancias cercanas, pero piensen que utilizar el tema de utilizar la realidad virtual para hacer simular el manejo de maquinarios o simular incluso una operación. Ahí la percepción espacial es fundamental, es importante que la persona que está haciendo el entrenamiento en un entorno virtual tenga exactamente la misma percepción que va a tener en el mundo real. Entonces, la forma de estudiar esto es por partes. El proyecto que empezamos a armar con Ramiro, la idea es que esta situación de calibración es la persona está en una sala viendo la sala real, por eso dice visual real, acá tengo un puntero, me había olvidado que tengo este puntero. Tengo una sala real y un estímulo real. El estímulo real viene del parlante puesto en un carrito, bueno, acá en esta animación lo que se mueve es un micrófono, pero imagínense que lo que está puesto sobre este carrito automatizado es un parlante y el parlante se coloca a diferentes posiciones y la persona responde con algún sistema acerca de a qué distancia le parece que está esa fuente. Ahora reemplazamos, eso se hace también a través de DMX prendiendo y apagando la luz, o sea, ustedes imagínense que está en la sala, se apaga la luz y el parlante aparece en una posición, después la luz se apaga y aparece en otra y aparece en otra. Luego se reemplaza la sala real, la parte de la sala real visual por un casco de realidad virtual, es decir, la persona en lugar de estar mirando la sala real está mirando la sala reconstruida en realidad virtual, ya sea con una imagen 360 o de una forma interactiva en Unreal o en Unity. Entonces lo importante es de este paso a este paso cómo se afecta a ese sesgo. Acá no está entrando lo auditivo sino que lo parte del virtual auditivo sino que la persona está escuchando el parlante real, o sea, tiene el casco pero tiene los oídos descubiertos y está escuchando el parlante en la posición real que está pero yo en la realidad virtual se le puedo mostrar el parlante en otra posición. Entonces acá aparece algo muy interesante de la cual no hay trabajos todavía, es decir, el trabajo anterior que les conté mostramos que podíamos habíamos mostrado que el entorno auditivo o sea, el contexto auditivo puede afectar a la percepción visual de distancia. También que son casos muy extremos, un caso de mucha absorción y un caso de mucha revelación. Pero lo que nos preguntamos ahora es si mediante el contexto auditivo o sea, utilizando información auditiva podemos recalibrar el sistema visual y revertir el sesgo que existe en la percepción visual de distancia. Es decir, si yo estoy viendo un objeto a una determinada distancia y el hecho de verlo en un entorno virtual hace que lo perciba más cercano pero yo aumento por ejemplo la realumeración del estímulo o sea, le hago creer a la persona perdón que estoy un poco difónico que está en un ambiente más amplio del cual está ¿sería posible revertir ese sesgo? Esas son preguntas que no están respondidas todavía entonces justamente nos interesa cómo la información auditiva que en general no es lo primero que se trabaja cuando se entra en un entorno virtual puede afectar a la percepción visual de distancias y en la última parte de este experimento se hace con el entorno auditivo virtual y el entorno visual virtual si la persona está escuchando una reconstrucción mediante tomas binaurales o mediante una simulación usando estima audio o alguna otra herramienta de la cual seguramente van a hablar los chicos después que sé que están trabajando en eso utilizando audio ya sea en forma de ambisonics o en forma de basada en fuente de los estímulos que se presenten ¿sí? Bien una mención muy breve acerca de esta parte ¿sí? esta parte es la parte de software con la cual estamos trabajando yo estoy contando algo que es justamente algo que está totalmente en desarrollo de hecho este proyecto se vio interrumpido por la pandemia hemos hablado un montón de veces el contexto cómo afecta a la gente que trabaja con tecnologías inmersivas en ciertos aspectos positivos por ahí porque permite desarrollos que antes no se pudiera haber pensado pero también en el caso nuestro de hacer experimentos donde la gente tiene que tener puesto el casco y tiene que estar en el laboratorio obviamente nos puso un parate de casi todo el año prácticamente de todo el año donde todavía esta parte está en desarrollo ¿sí? en contraposición este año avanzamos bastante en lo que es el desarrollo de todo este sistema en el software y la idea de esto es que sea como está pensado para un experimento yo tengo que tener un control muy muy fino del estímulo que estoy presentando es que todo esto está desarrollado mediante un scripting hecho en Python ¿sí? y todo este desarrollo está hecho en código abierto en la medida de lo posible o software digamos no es de código abierto pero es de código fácilmente accesible en Unreal por ejemplo el proyecto de GitHub uno se lo puede descargar ¿sí? y lo puede compilar el caso de Substance que es lo que estamos usando para los materiales es un programa que uno puede tener una licencia gratuita por tiempo a de eterno siendo estudiante o docente ¿sí? y la idea es que todo este flujo de trabajo que está puesto acá nos permite presentar de forma muy controlada en ya sea en un entorno de realidad virtual a través de Unreal y Steam Audio y Steam VR o ya sea a través de ir renderizando un video 360 a partir de Blender y usando audio nosotros el trabajar en Python por ejemplo nos permite sincronizar el movimiento de objetos que yo doy animación en Blender con pistas de audio con algún especializador en Reaper entonces podemos tener una pista de Ambisonics sincronizada con el movimiento de los objetos ¿sí? por ejemplo el parlante puede estar renderizado en la exposición en la cual está hecho en el entorno de Blender y además el tema de trabajar en Python nos permite acceder a las APIs de muchos otros software que ponen la parte interna en una API ¿sí? esto lo comenté hace poco en una charla de las jornadas de Audio, Music y Tecnología en la universidad y hay una serie de videos donde se muestra esto que se los pasen en un link no sé si eso lo suben ahí o lo pasan después ahora después lo compartimos en el chat de la transmisión y van a poder verlo bueno la idea es hacerle un paneo del tipo de cosas en las cuales estamos trabajando no me voy a meter en la cocina de esto pero sí mencionarles que esto además de nosotros publicarlo todo como open source en los proyectos de GitHub permite este tipo de cosas o sea hasta bueno jugar por ejemplo ¿qué pasa si yo pongo a la persona en una sala de goma? que la sala se mueve o que el piso se inclina si uno puede hacer lo que sea y todo esto es un un script que está que en realidad es un una el script no se modifica sino que en lo que estamos trabajando ahora es una interfaz en realidad es un algo que está en el formato de JSON que es uno puede poner los parámetros que quiere de la sala las dimensiones las texturas un montón de especificaciones que hacen a esa sala en particular y tener el el renderizado de esa sala y con la posibilidad de exportarlo a Unreal con las mismas características lo que permite Unreal es que uno se ponga en el casco y pueda caminar por adentro de esa sala no solamente un render estático o un video 360 que no es estático pero uno lo está viendo desde un único punto de vista bien y esto me lleva al último punto que quería comentarles hoy que es que la posibilidad de trabajar en espacios arbitrarios caprichosos incluso uno podría pensar que pasa como un espacio de dimensiones de las cuales uno podría encontrar en la realidad que es una sala de 30 metros o de 300 metros o que por ahí existen en la realidad pero son difíciles de acceder y que tienen características acústicas anómalas por ejemplo esta imagen es de un tanque de agua subterráneo que ahora está clausurado que está en Bernal oeste que tiene un tiempo de revelación de más de 15 segundos es decir que uno golpea las palmas ahí y queda sonando durante un tiempo larguísimo y nosotros medimos las características acústicas de este lugar y la idea es por ejemplo mediante realidad virtual y a partir de esas respuestas impulso poder hacer experimentos como es la percepción espacial en este tipo de lugares con acústica singular por decirlo de alguna manera sería muy difícil llevar a todas las personas a hacer experimentos a este espacio además por ejemplo este espacio hoy está clausurado es uno de los pocos lugares con altísima revelación que hay en la ciudad de Buenos Aires hay un proyecto muy interesante de Trevor Cox que es un acústico inglés que está en un libro bellísimo que se llama Sound que va en la búsqueda del lugar más revelante del mundo finalmente creo que encuentra un depósito de combustible en Escocia que tiene casi dos minutos de revelación son lugares enormes que tienen 300 metros todo de concreto y bueno ¿qué pasa con la percepción de ese tipo de lugares extremos? quizás puede en principio parecer algo muy práctico porque en realidad uno no suele estar en esos lugares pero poner el sistema perceptivo en estos extremos muchas veces sirve para responder preguntas que uno no las puede responder en entornos convencionales y eso me lleva a otros proyectos que en realidad no es un proyecto del laboratorio únicamente en realidad es algo en el cual estamos colaborando que se llama Proyecto Grappa esto es algo que trabajamos en colaboración con la Universidad Católica de Salta porque con un investigador graduado de la Escuela Universitaria de Artes de Quilmes también que es investigador en la Universidad Católica de Salta y se vincula bueno a ver entran también las tecnologías inversivas acá ustedes ven una cámara 360 y un micrófono a misión y que estamos grabando una ronda de copleras y el Proyecto Grappa tiene que ver con poder capturar las características acústicas singulares de lugares con acústica singular en este caso estamos en el anfiteatro de la Quebrada de las Conchas cerca de Cafayate y la idea es que este espacio tiene características muy particulares que han llevado a muchos músicos y diferentes artistas a hacer obras ahí y cómo capturar esas características únicas del lugar a través de lo visual es decir utilizando tecnologías inmersivas por ejemplo uno podría filmar un video 360 esto hemos escuchado ayer la gente virtual 360 hay un montón de gente que está trabajando bueno mismo ustedes en el clúster de forma muy interesada muy interesante en estos proyectos nuestra idea es ir a estos lugares capturar no solamente la parte visual sino también la sonora a través de grabaciones ambisonics y hacer un registro no solamente de las características acústicas sino utilizando la música del lugar en este caso también hay los links que les pasamos hay unos videos 360 que grabamos con estas coplegas gente a la cual pudimos conocer gracias al padre de Mariana Carrizo que está acá que es gente que está ahí en la montaña digamos y el año pasado empezamos un proyecto similar en Mendoza en la caverna de las brujas un lugar que si bien no tiene quizás la raigambre que tiene el anfiteatro está vinculado con por lo menos en esa zona con el lenguaje mapuche hay unas preguntas interesantes que aparecen a partir de qué pasa con el sonido en este caso estamos trabajando con la voz y la palabra en estos lugares de acústica singular o con reverencia muy alta bien ya redondeando un poco lo que les quería contar el último proyecto que les voy a contar tiene que ver también con acústica singular pero a través de dispositivos dispositivos construidos artificialmente que en este caso es algo que se llama cristal sónico es una serie de tubos puestos en forma de cristal por eso esa es la denominación y lo interesante que sucede es que el sonido al atravesar este material produce como está representado en el gráfico este cambios en la espacialidad del sonido muy poco convencionales por ejemplo en este caso en esta configuración para cierta frecuencia está funcionando como una lente acústica si ustedes colocan la cabeza ahí en el centro escuchan esta señal muy amplificada mucho más amplificada que si no estuviera colocada es decir ponga una pared adelante y escucha el sonido más fuerte lo cual genera algo extraño porque visualmente uno piensa que uno va a poner un obstáculo y va a escuchar menos esto nos llevó a desarrollar junto con Oscar Edresten un compositor y uno de los pioneros también en el trabajo entre ciencia y música en la Universidad de Quilmes pensar una sala a partir de estos dispositivos que llamamos sala cristal sónico y bueno lo quería contar también porque antes incluso de empezar a utilizar la realidad virtual para pensar para la investigación o para la percepción estudio de percepción espacial utilizamos la idea de hacer videos utilizando tecnologías inmersivas para presentar proyectos en particular para presentar el proyecto de la sala de cristal este es el primero que hicimos es un proyecto muy complejo digamos porque construir todas estas columnas y distribuirlas en una sala era un proyecto muy costoso para maquetar este proyecto artístico de esta instalación hicimos un modelo en realidad virtual esto está hecho también con Blender y hecho con un script en Python toda la animación está hecha con eso y nos permite ensayar probar diferentes configuraciones de estas columnas y ver cuál es el efecto en este caso el efecto visual el auditivo el efecto acústico lo estudiamos aparte en el laboratorio y estos estudios nos permitieron bueno ya pensar cuando construimos finalmente esta obra se hizo a principios del año pasado en la universidad tener una idea de cómo esto se va a ver y cómo se va a vivir adentro de un espacio cuando queríamos presentar esta idea era bueno ponerse el casco y decir bueno cómo es caminar por adentro de la sala cristal en los links esos que paso en el video hay un par de videos donde ustedes creo que hay uno es uno muy cortito que es un video 360 ustedes pueden recorrer la sala y estar en ese entorno a partir de acá hubo varios proyectos de obras artísticas que empezamos a maquetar en el laboratorio entonces es algo que está bastante en desarrollo y bueno qué es lo que permite esto es poder tener la experiencia de cómo se puede escuchar o ver un espacio aún antes de que esté construido entonces cerrando esta idea de en qué sirve las tecnologías inmersivas es podemos crear generar nuevos espacios que nos pueden permitir tanto responder preguntas para la ciencia como presentarnos propuestas artísticas bueno muchas gracias bien gracias Manuel bueno retomo un poco esto último que decías del potencial de este tipo de herramientas para simular espacios virtuales para pasarle la palabra a Eugenio y Sergio que bueno están trabajando conjuntamente con una búsqueda similar tratar de utilizar estas herramientas para generar espacios virtuales ya sea para representar obras artísticas ¿no Eugenio? bueno muchas gracias Ramiro por darnos la palabra y también por invitarnos acá igual que la gente también por supuesto de Aduba y del clúster audiovisual la verdad que es un honor para nosotros poder estar presentes en este evento yo me acuerdo que el año pasado incluso asistí como espectador y ahora poder estar hablando un poco de lo que hacemos me parece la verdad algo muy satisfactorio para mí y también por supuesto escuchar a Manuel que la verdad que lo que están haciendo ahí en el lapso es impresionante nosotros encaramos cosas similares pero con otras orientaciones ¿no? o sea nosotros no tenemos la formación científica como para poder hacer investigaciones tratando de averiguar esas preguntas desde ese aspecto sino otro tipo de preguntas que se nos surgen a nosotros desde un lugar más artístico ¿no? nosotros tenemos formación en diferentes artes yo puntualmente vengo del sonido de la música del cine y del audiovisual de la plástica he tenido formación en todas esas áreas y he trabajado en diferentes medios mucho con la parte sonora y bueno en un momento empezamos a darnos cuenta de que estábamos trabajando con herramientas que la verdad que eran muy útiles para hacer muchas cosas ajenas a los que veníamos trabajando en esos momentos y ahí surge un poco esto de Estudio de Latina es un proyecto en donde nosotros tratamos de empezar a producir obra en espacios virtuales por todos los beneficios que ya sabemos ¿no? y que incluso ya se están diciendo acá y en las charlas el día de ayer también mucha gente estuvo mencionando estos pros de producir en espacios virtuales ¿no? más allá de que obviamente eso no es una negación a la realidad física o sea siempre va a existir la posibilidad de poder construir obras en un espacio físico pero bueno también creo que el espacio virtual es un lugar que también existe de alguna manera y que lo podemos también nosotros ocupar como artistas para producir obras y a nosotros lo que nos fue pasando inicialmente cuando empezamos a hacerlo teníamos la idea más del tema esto que también se está hablando poder maquetar obras que en realidad tenés una intención de hacerla en el espacio físico pero necesitas empezar a hacer un montón de pruebas que en nuestro caso esas pruebas tienen más que ver con lo conceptual de la obra con la experiencia que va a tener el usuario con cómo invitar al usuario a poder participar de una obra que es interactiva cómo poder ofrecerle ese espacio esa escenografía ese sonido esas preguntas que vienen desde un lugar más artístico tratar de resolverlas empezando a producir esas maquetas de las obras pero también muy rápidamente nos empezó a pasar que nos dimos cuenta que también el espacio virtual ofrecía ciertas posibilidades que el físico nunca lo iba a poder ofrecer entonces bueno ahí empezó el tema de empezamos a producir obras que ya no necesariamente intentan ser algo que luego queremos reproducir en el espacio físico sino que solamente van a poder existir en el espacio virtual ¿no? bueno queríamos mostrarles un poco algunas herramientas con las que trabajamos y también mostrarles algunos proyectos que estuvimos haciendo pero es muy interesante para mí todo lo que contaba Manuel porque realmente que existan personas que están investigando desde el lado científico con estas herramientas permite justamente que nosotros después los artistas podamos también avanzar en nuestros trabajos porque bueno así como el arte también influencia a la ciencia para que también investigue cosas nuevas también es cierto que gracias a las nuevas investigaciones que van saliendo dan nuevas herramientas a los artistas para que podamos seguir produciendo ¿no? para mí encontrar ciertas herramientas también fue un estímulo artístico de decir bueno ahora puedo hacer otras cosas que antes no podía ¿no? así que me encanta este ida y vuelta y también por mi formación en artes audiovisuales el tema de cómo la percepción del sonido con la imagen ¿no? esto de cómo uno puede influenciar al ojo a partir del estímulo sonoro o puede influenciar al oído a partir del estímulo visual esta ida y vuelta que es algo que existe también en otros medios entre comillas menos inmersivos porque realmente hasta leer un libro puede ser una experiencia inmersiva pero el cine en una pantalla que sería una realidad virtual externa en todo caso ya viene también pensando mucho en esto de cómo influencia el sonido a una percepción de una imagen a una escena a una emoción en ese momento de lo que estamos viviendo ¿no? así que bueno un poquito vamos a contarles nosotros en qué estamos voy a compartir pantalla y también como hizo Manuel vamos a tratar de mostrar algunas cuestiones del flujo de trabajo y de las herramientas que venimos utilizando para hacerlo puntualmente como para que sepan un poco más de nosotros como bien veníamos diciendo nosotros empezamos a producir obras y empezamos a llamarnos Estudio y Latina por esta necesidad que teníamos de empezar a llevar estas herramientas que utilizamos en nuestro trabajo hacia otros campos puntualmente como nos presentó Ramiro nosotros venimos laburando en la docencia también hace mucho y trabajamos fuertemente en Image Campus que es una escuela de arte y tecnología en donde nosotros Sergio coordina la parte del desarrollo y de programación de videojuegos y yo la parte del área de sonido así que ahí fue un poco donde nos conocimos y donde empezamos a gestar todo esto que estamos haciendo las herramientas que venimos utilizando son un poco como las que mencionaba Manuel el tema de los motores existen muchos desde Unity Unreal Godot Engine pero fuertemente estamos trabajando más que nada en Unity aunque trabajamos un poco con otras herramientas para quienes no las conocen la verdad que son de descarga gratuita y son muy accesibles también hay mucho tutorial en Internet para empezar a acercarse a poder producir obras en espacios virtuales con estos motores básicamente lo que hacemos es construir escenas que puedan después ser visualizadas y escuchadas por un usuario un participante y entonces trabajamos a partir de utilizar modelos tridimensionales que pueden traerse de software como los que mostraba Manuel Blender pero también pueden directamente conseguirse es decir en Internet si uno no tiene la posibilidad de empezar a modelar con estos software como Blender o 3D Max empezar a bajar modelos existentes de Internet de descarga gratuita que sirven para que uno pueda empezar justamente a maquetar esas ideas de obras cuando uno necesita empezar a probar cómo va a ser el recorrido de un usuario en ese espacio poder empezar a agregar esos modelos también agiliza mucho las cosas no tener que concentrarse de entrada en tener que modelar cada objeto que va a estar en el espacio virtual sino poder utilizar ya modelos existentes como para empezar a probar las cosas rápidamente después también es necesario además de utilizar modelos trabajar con el tema de texturas que también recuerdo en una charla que dio Manuel mencionaba que usaban Substance Design también uno puede utilizar programas específicos para crear esas texturas para agregarle esos modelos pero también incluso se puede hacer desde fotografías y editarlas con programas como Photoshop que permiten editar para poder hacer que una textura pueda replicarse o lupearse una al lado de la otra y que no se note que se corta la imagen que pareja que la beta continúa después también por supuesto existen páginas webs donde uno puede descargar texturas para empezar a trabajar también y bueno después una escena empieza a completarse así como veíamos inicialmente agregando los modelos se agregan las texturas y de pronto el piso se empieza a visualizar el material con el que está compuesta esa televisión se empieza a visualizar después también por supuesto se puede trabajar con animación y con video en ese caso uno puede muy simplemente agregando keyframes empezar a animar ciertas cuestiones de un objeto como la posición como el tamaño como la orientación de la rotación el color y también por supuesto se puede trabajar con video que ya sea agregando videos en las escenas como también teniendo la posibilidad de que en tiempo real una captura de una imagen de un video pueda incluso procesarse para poder reproducirse dentro del espacio virtual y bueno finalmente la parte de audio por supuesto en donde nosotros podemos trabajar con software x cualquier multipista para crear información de audio pero que después se tiene que integrar en el motor como en este caso nosotros en unity integramos de todas maneras también existen las posibilidades de mejorar el motor de audio en unity agregando plugins que permiten más que nada estos puntualmente trabajan con el tema de la espacialización del sonido no tanto con el tema de la implementación de un sistema no lineal sino más con el tema de cómo va a reproducirse eso en un espacio donde tenemos que poder trabajar con oclusión obstrucción reverberación y sonido directo la orientación el patrón de emisión de los sonidos o sea hay tantas cosas para trabajar que estos plugins permiten muchísimo para mejorar el motor de audio en unity y después también para todo lo que tiene que ver más con la implementación es decir cómo esta obra sonora va a tener que convivir con la interactividad de un usuario va a tener que adaptarse a lo que sucede en esa interactividad y va también tener probablemente que necesitar tener respuestas generativas hacia diferentes hacia un mismo estímulo incluso para que no sea repetitiva la obra desde el lado sonoro para eso existen los middlewares de audio que sería un intermedio entre lo que sería pasar los audios directamente a unity desde el multipista desde el de AW pasar primero por estos middlewares como wise o fmod que permiten justamente implementar estos sistemas no lineales y por supuesto estos middlewares también permiten la integración de los plugins que mencionamos para mejorar el tema de la espacialización así que bueno después por supuesto hay una etapa en donde también es necesario escribir líneas de código para poder trabajar también especialmente el tema de la interactividad cómo va a responder la obra a partir de la acción de un usuario y en ese caso unity trabaja con csharp en este caso en la relación que hacemos con Sergio Sergio es una persona que colabora muchísimo en la parte artística y yo colaboro muchísimo en la parte del trabajo con los motores es decir nos complementamos muy bien pero a su vez cada uno tiene como su formación previa más fuerte Sergio tiene una formación muy fuerte en programación que me permite a mí poder desligar ciertas tareas y dárselas a él y también él desliga ciertas tareas que tienen que ver más con el tema de la parte sonora y de la parte incluso algunas cosas visuales ya que también tengo formación en artes plásticas trabajo un poco yo y entre los dos la verdad que hicimos un equipo de trabajo que realmente nos permite poder llevar adelante un montón de ideas que yo no lo podría hacer solo y que seguramente Sergio tampoco así que finalmente logramos producir estos ejecutables son ejecutables que pueden descargarse y poder ejecutarse en una computadora también nos preocupa mucho por supuesto el tema de que lo que estamos produciendo pueda correr en las computadoras que utilizan los usuarios porque obviamente ocupa muchos recursos todas estas cosas que estamos mencionando entonces poder tratar de optimizar todo al máximo para que pueda reproducirse en una computadora aunque tenga 10 años esa computadora es muy importante para nosotros también por supuesto trabajamos con formatos móviles o sea aplicaciones o APKs que puedan ejecutarse en teléfonos pero bueno todo lo que es PC por supuesto que permite muchos más recursos pero también hay que cuidarlos hacemos obras que en breve estamos terminando nuestra página estudielatina.com que vamos a subir algunas obras que puedan incluso ni siquiera descargarse sino ejecutarse directamente desde la web así que bueno eso es un poco de nosotros por qué nos llamamos Estudio de Latina es algo que también me gusta mencionar es que hay un montón de palabras que vienen dando vueltas en nuestra cabeza y que las escuchamos no son palabras nuestras sino palabras que existen en esta sociedad hace mucho tiempo como la parte de lo que sería interactividad intermedia instalaciones inmersivas implementaciones informáticas inteligentes me gustó recopilar estas palabras incluso en un orden Fibonacci para poder finalmente explicar que bueno nos llamamos I Latina un poco por eso porque todas estas palabras coincidían con esta particularidad de tener la letra I Latina al comienzo y también porque bueno creemos que es muy importante para nosotros desde el lado de la educación porque somos docentes también poder tratar de dar información que le sirva a esta región porque en ese aspecto hay mucha información que no está en este idioma hay mucha información que no tiene las particularidades de nuestra idiosincrasia es decir nosotros somos un lugar en el mundo que tenemos nuestras particularidades y muchas veces nuestras producciones no pueden relacionarse con cómo es la producción en otros países porque somos un país distinto entonces tenemos que también empezar a pensar y nosotros como docentes lo tratamos de hacer de bajar información y de construir flujos de trabajo que sean posibles en la producción que tenemos en este país así que por eso un poco lo latino tiene que estar en el nombre nuestro porque nos importa mucho el tema de la región así que bueno ahí le paso la palabra a Sergio para que empiece a mostrar algunas cosas dentro del motor Unity que estamos haciendo y que se pueda desmenuzar alguna obra de las que nosotros estamos realizando para que sepan un poco más en detalle cómo es que finalmente las producimos aunque bueno Ramiro seguramente ya les pasó un link sino ahora yo les dejo acá por el chat también para que puedan ver un video en YouTube que condensa en dos minutos varias obras que van pasando que se pueden ver y escuchar mucho mejor que lo que seguramente va a permitir el streaming de internet que depende mucho de la emisión mía y de la recepción de ustedes para que eso se vea fluido los videos se laguean los audios se deterioran así que bueno en ese video de YouTube pueden condensar ahí varias obras para ver pero Sergio va a empezar a desminuzar algunas para que puedan saber en profundidad cómo trabajamos bueno gracias Eugenio y muchas gracias por la invitación como bien decía la idea era un poco mostrar una implementación y mostrar un poco estas herramientas como para ejemplificar un poco algunas de las cosas que hacemos y desde mi lado para presentarme un poco también si bien Eugenio lo hizo tal vez yo soy la oveja negra de este panel en el sentido de que vengo del campo del desarrollo de videojuegos pero tiene algo interesante el desarrollo de videojuegos si me permiten en 30 segundos comentar esto y es todos estos motores estas herramientas como Unity Unreal surgieron inicialmente como motores de videojuegos es decir como herramientas para crear videojuegos y para renderizar de alguna manera videojuegos y hay algo en el videojuego que es esto de la interactividad y el aspecto del tiempo real que es clave y que es lo que hoy nos permite también llevar adelante una aplicación para otros usos desde todos los que mencionaban anteriormente pasando por la arquitectura las obras de arte etcétera la posibilidad justamente de de tener otro otro mundo ahí virtual que sea que no sea el de los videojuegos pero que nos permita a nosotros justamente mostrar cosas como las que vamos a mostrar ahora voy a compartir ahí la pantalla lo que estamos viendo es justamente la interfaz de Unity abierta y en este caso en una obra en un proyecto que es un conjunto de voy a darle play a la escena para que se vea que es un conjunto de habitaciones voy a maximizar de hecho esta ventana así se ve mejor en reproducción en el cual yo puedo ir cambiando la escena en tiempo real esto está corriendo ahora en tiempo real y en donde básicamente lo que tenemos es diferentes galerías que fuimos seteando con Eugenio que contienen sus obras estas son pinturas de Eugenio que pusimos en el escenario virtual y en donde lo que podemos hacer justamente es construir esto que él mencionaba en esa presentación donde tenemos la posibilidad de una manera realmente muy práctica muy intuitiva hoy en día gracias a todas las herramientas que incorporan estos editores construir una escena y ver los resultados de inmediato construir una escena significa básicamente disponer los elementos que compondrían la escenografía que compondrían lo que se denomina assets los props y el escenario cosas como las paredes cosas como los mismos cuadros cosas como las luces y la idea de todo esto es que al setear las características de iluminación las disposiciones de los diferentes elementos nosotros incluso acá podemos crear como he mostrado ahí en tiempo real mientras lo cambiaba las diferentes escenas a partir de los mismos elementos incluso simplemente cambiando materiales algo que mencionaba también Manuel es incluso la posibilidad de hacer esta modificación en vivo en tiempo real e incluso mientras el usuario o el espectador está navegando la posibilidad de a través de esos cambios introducirle incluso una modificación hacer que tenga que realizar algo tal vez proponerle alguna actividad o alguna interacción posible también obviamente en este caso en particular lo que yo estoy mostrando el resultado final es una escena que simplemente se recorre ahora Eugenio igual la va a mostrar también con un agregado de audio que funciona muy bien y que tiene otra apreciación en ese espacio pero algo que resulta interesante es que todo esto se puede modificar y trabajar con herramientas relativamente accesibles y simples que propone esto hay que entender ese lenguaje digamos y no me refiero particularmente al lenguaje de programación sino al lenguaje que proponen estas herramientas que es básicamente el manejo de un entorno 3D como el que estamos navegando acá la incorporación de ciertos recursos recursos para incorporar al proyecto recursos como por ejemplo recursos sonoros archivos de audio recursos como por ejemplo imágenes materiales en este caso por ejemplo las obras de Eugenio que podemos previsualizar incluso hasta en diferentes modelos 3D que podemos hasta incluso alterar es decir yo a este piso que tengo acá lo puedo modificar tengo varias texturas aplicadas en este piso y podría incluso decir bueno lo quiero cambiar lo quiero hacer más metálico menos metálico le quiero cambiar el tinte el color hacerlo más claro en fin alterar una escena que estoy haciendo y que puedo probar testear al momento este mismo que que lo estoy incluso ejecutando porque estas modificaciones yo las estoy haciendo sin ejecutar el programa en este momento pero podría luego ejecutar y todo lo que mostraba Eugenio en esas diapositivas donde incluso podemos animar podríamos hacer una animación con respecto a las luces podremos agregar código para que suceda alguna interacción como por ejemplo cuando ingreso en determinado espacio que se ilumine algo todo eso justamente es lo que nosotros podemos realizar para vamos a mostrar un último ejemplo acá de esta misma sala la tercera que mostré para hacer que el usuario o el espectador tenga alguna incluso hasta una influencia en la escena y que pueda modificarla porque no hay que poder mostrarle hasta esas modificaciones a un tercero o a otro otro espectador que pueda haber incluso interacción entre espectadores algo que los que los que venimos del campo de los videojuegos conocemos de hace tiempo con lo que es los juegos en red lo que es los juegos multiplayer es decir esa capacidad de tener múltiples usuarios en un mismo espacio y que puedan transformar ese mundo afectarlo de alguna manera eso también es posible entonces de alguna manera con esta con estos ejemplos que yo estoy mostrando lo que lo que podemos ver es como estas herramientas nos permiten construir estos espacios virtuales esto nosotros con Eugenio lo llevamos luego a un ejecutable una aplicación por eso Eugenio hablaba del tema de la optimización que es un aspecto sumamente importante es otro de los aspectos importantes que tomamos si se quiere de los videojuegos esto de que la escena corra ejecute se muestre en tiempo real para que al interactuar para que por ejemplo moverse o mover el mouse el puntero la vista se mueva fluidamente y eso genere justamente una sensación de que uno está ahí afectando y no hay que hablar cuando se trabaja en un entorno de realidad virtual donde ahí cuando se falla digamos cuando la aplicación no se ejecuta lo suficientemente fluida genera hasta malestar físico entonces nosotros esto en este caso lo terminamos llevando a un ejecutable que es un producto interesante para pensar a diferencia de lo que es el video el audio el archivo de audio donde teníamos algo estático algo que siempre está igual la aplicación es justamente algo que en cada ejecución puede ser diferente en cada ejecución cada usuario podría tener un recorrido único y en este sentido por eso decimos eso también conforma a la obra entonces si bien nosotros esto lo tenemos ahora que termina en un ejecutable perfectamente una escena como esta con algunos cambios como mencionaba Manuel de características que hay que tener en cuenta producto de los espacios y demás pero se puede llevar también a realidad virtual Eugenio si querés mostrar vos esta escena con el producto terminado con el audio ya final sería por ahí mejor yo dejo de compartir así vos lo mostrás dale perfecto ahí comparto pantalla bueno yo tengo la misma escena un poco más trabajada también y con parlantes agregué emisores de sonido dentro de la escena en donde los fui ubicando en diferentes posiciones y trabajé puntualmente con el plugin de Steam Audio para trabajar un poco la mezcla de sonido en este caso es una mezcla binaural es decir está pensado para auriculares en donde las personas pueden solamente con el uso de auriculares sentir una dirección del sonido un poquito más desarrollada de lo que podría ser simplemente la mezcla panorámica de que por volumen podemos distinguir de donde vienen los sonidos hasta cierto punto con la mezcla panorámica pero la mezcla binaural que trabaja con una forma mucho más cercana de como oímos nosotros a partir de lo que son las funciones de transferencia relativas a la cabeza permite que justamente nosotros incluso hasta podamos Steam Audio cambiar el HRTF si está en un formato SOFA que es un formato que propone la sociedad de ingeniería en audio podemos hasta cambiar el HRTF por uno que sea más cercano a nuestra propia anatomía para poder tener una mejor sensación de la dirección del sonido en este caso voy a ponerle play a la escena que sea más cercano en la escena Bueno, en este caso, como decía Sergio... Bueno, la idea es que cuando terminamos la página vamos a ir subiendo estas obras y la posibilidad de que muchas personas puedan recorrer la exposición en tiempo real, ¿no? O sea, así como en un espacio físico, nosotros tenemos una exposición en donde se hace una inauguración y va la gente. Bueno, las posibilidades del espacio virtual, ¿no? La posibilidad de que la muestra esté siempre permanente, que pueda incluso siempre modificarse y que puedan muchas personas ingresar cuando quieran, en el momento que quieran, para recorrerla, ¿no? En este caso también no estoy seguro bien el tema de la transmisión, de si está mandándose en estéreo, ¿no? Pero bueno, ya tienen el video también ahí de YouTube para poder escuchar un poco mejor las cosas. Y bueno, no sé si nos queda tiempo como para mostrar algo más. Gracias, Ramiro, decimos vos. Estamos a cinco minutos. Ah, y estaría bueno por ahí preguntas y respuestas, ¿no? Claro. Sí, no, decirte que sí, se escuchó en mono, no sé si se escuchó en la espacialidad, me parece, no sé Manuel cómo lo escuchaste vos, pero me parece que no funcionó. Pero bueno, queda el link en el chat de la transmisión para que lo puedan escuchar correctamente. Bueno, llegaron algunas preguntas, pero quizás les transmito una en particular para los tres, que dice, digamos, ¿qué piensan ustedes respecto a la proyección a futuro con este tipo de tecnologías inmersivas, no? O sea, con usuarios avanzados, quizás, en muchas cuestiones, nada, si tienen algún pensamiento con respecto a eso, ¿no? Al futuro de esto. Eugenio, Manuel. Yo tengo el micrófono prendido, así que voy yo, entonces. La verdad es que yo creo que también es cierto que hay una cuestión en muchas personas y que en cierto punto hasta a mí también me pasa a veces, he escuchado hablar a gente que viene del mundo del audio, de otras ramas, el no querer meterse en esta parte más virtual. Porque hay como una cuestión de, bueno, estamos en una ruptura con la realidad muy fuerte cuando nos ponemos un casco y cuando nos ponemos auriculares y realmente el sentido auditivo y el visual ya no están en esta realidad, sino están en otra virtual. Eso es algo muy fuerte, puede ser en algunos aspectos incluso algo negativo, lo cual lo entiendo, pero me parece que estas tecnologías están permitiendo un montón de otras cosas que sí son positivas. Como todo en la vida va a haber cosas negativas y cosas positivas con el uso de estas tecnologías, me gustaría aferrarme yo particularmente como artista, prefiero aferrar a las cosas que creo que son positivas de esto, aunque no descarto futuros distópicos, pero bueno, de todas maneras creo que me parece que en este momento hay un montón de cosas que ya son reaccesibles y que cualquier persona puede empezar a producir. Y que con respecto a la parte sonora, venimos un poco más atrasados que el hiperrealismo visual, todavía falta un poco más para el hiperrealismo sonoro en mi opinión, pero realmente hay algunas herramientas gratuitas como esta de Steam Audio que son muy buenas para realmente trabajar el sonido. Así que nada, me parece que a futuro esto va a ser muy común, muchos medios van a empezar a incluir esto, es decir, se van a empezar a unificar medios, muchos artistas van a empezar a producir específicamente en el espacio virtual. Nosotros ya venimos trabajando con artistas, con Sergio, estamos ofreciendo servicios también a artistas para que puedan empezar a llevar sus obras al mundo virtual. Así que me parece que es un campo que está abriéndose mucho y que va a tener muchas cosas positivas. Muy breve, yo comparto todo lo que acaba de decir Eugenio, agregando además, vinculado también a lo que él mencionaba de lo regional. Nosotros también estamos, uno de los motivos por los cuales nos llevó a usar las tecnologías inmersivas es porque hay algunas setups o de montajes experimentales que hacerlos en realidad sería sumamente costoso. En la medida en que lo virtual se va tornando cada vez más velozímil, digamos, y está este tipo de testeos que uno puede hacer de comparar un entorno real con uno virtual e ir calibrando todas estas cosas, poder acceder a través de software gratuito, a través de herramientas de hardware que, digamos, si bien hoy por hoy son costosas, digamos, el nuevo Oculus que salió es más barato que el anterior y yo creo que son tecnologías que van a ser cada vez más accesibles. Incluso también cosas de cargo abierto, no descarto que el día de mañana así uno se puede armar como uno con un Arduino y unos cablecitos se puede hacer algo, que uno puede armarse el casco, digamos, con dos mangos en lugar de tener que estar pagándolo a una compañía. O sea, me parece que este tipo de cosas está permitiendo una mayor difusión, digamos, no solamente en el ámbito de la investigación y en el ámbito de la educación, pero me parece que para toda la sociedad, digamos. Yo también prefiero aferrarme, no pensar en las cosas distópicas y aferrarme a ese tipo de cosas que sirven para que se pueda repartir más el conocimiento. Agrego una cosita más, si me permitís ahí, Ramiro, también, que nosotros vemos mucho con Eugenio dando clase, ¿no? Y es el primer abordaje que tienen estudiantes que nunca vieron o utilizaron estas herramientas y que realmente en muy poco tiempo empiezan a experimentar con ellas, ¿no? De la misma manera que podrían empezar a experimentar pintando un cuadro o, digamos, tal vez sin una técnica, pero empezando a volcar ahí, que nosotros medio que incentivamos eso, ¿no? Porque obviamente, como hablaba antes Eugenio, hay aspectos de optimización, ¿no? De hacer las cosas bien para que el producto funcione, ¿no? Pero hay aspectos que son mucho más importantes al comienzo, que es probar las herramientas. Por eso, digamos, mostré yo un minuto, ¿no? Esto, pero es ver qué se puede conseguir gratuitamente, bajarla, probarla, ver qué se puede hacer. Y de repente empezar a ver que, uy, esto que empiezo a tener en la cabeza, mira, lo podía realizar así, empiezo a prototipar, a hacer maquetas de cosas. Y eso, la verdad, es que abre un panorama nuevo a un montón de gente que antes no tenía acceso a estas herramientas y que de repente se encuentran con nuevas posibilidades, ¿no? Así que me parece algo muy interesante que es en muy poco tiempo se puede realizar mucho. Bueno, ya finalizamos, estamos ahí justo con el tiempo. Bueno, fue un gusto compartir el panel con ustedes, agradecerles por estar ahí acá y compartir sus proyectos. Así que, bueno, esperemos que el próximo año podamos, en forma presencial, presentar más trabajos. Gracias, Manuel, gracias Eugenio, gracias Sergio. Gracias Ramiro, a vos y gracias a toda la gente. Gracias. Gracias.